Ok, ahora vamos a ponerle terreno A esta casita Que está explotando Una cosa que odiaba muchísimo los profesores Que diseñaban nosotros en arquitectura Y no teníamos terreno No teníamos cualquier terreno So, primero lo primero Yo tengo que Nos decimos aquí en inglés Address the elephant in the closet Vamos a reparar el problema Ok, el problema de la tecalera es que va De piso 1 a piso 2 Yo quiero Preparar eso Vamos a decirle que va Desde El piso 1 Hasta El Piso 1 Menos No sé cuántos calones Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 Por 7 49 Ok, vamos a decirle 1, 1 Menos 49 pulgadas Ok, ya Yo diré, ¿qué fue lo que hiciste? Repítelo Ok, ya que tenemos eso Eso nos da también otra idea Si tenemos la cadera A menos 49 Nuestro terreno va a tener que estar A menos 49 Es posible Es posible Por lo menos aquí Por aquí atrás Puede ser lo que va a decir Subán Por aquí atrás Vamos a entender Qué es el terreno Dónde se hace Cómo se hace Todo eso Vamos a venir A donde dice Más en el sal Aquí arriba Más en el sal Topografía Clic Topografía Te va a pedir Que pongas puntos Yo recomiendo Que se hagan plantas Porque así tú tienes Un control De dónde tú lo estás poniendo Entre ID Puede ser finito Puede ser finito Y vamos a decirle Menos 49 pulgadas Y la elevación De cada uno de esos puntos Venimos alrededor De un otro terreno Clic 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 Y ponemos Otro punto Ahora esto nos da Un terreno Terreno Y mira que la escalera Empieza ahí mismo Eso no se puede inventar ¿Verdad? Se ve como un planito Pero en verdad Un planito Tiene grosor Tiene ansiedad Infinito Uno no sabe Hasta China Se llega Pero Pero Tenemos eso ahí Solucionamos un problema Y el terreno También tienes un problema Y es que el terreno Está entrando Por medio De un tránsito Literal Como que se nos entonó De agua ¿Verdad? ¿Cómo solucionamos eso? Eso lo vamos a explicar A un segundo So tenemos terreno Y tenemos En el mismo lugar Tenemos algo que se llama Building pad Y cuando tú pones Leito así Esto lo enseña Que el building pad Es un cortado Dentro del terreno En el cual Podemos Prácticamente Comerir que la casa Que hay adentro Eso como es El hoyado El reclamo Es el reclamo Que se tiene que hacer Antes de construir Casas Y si hace así Viene Elige building Pá Pá Y yo uso El pick line Y uso Pick line Pick line Pick line Pick line Me aseguro Que esté encerradita Completamente Con el TRT Para que termine Pá La termino Y mira la diferencia Miren esa vaina Ahora Por lo menos Veo que tiene un cortado Si le hace Undo Y hacemos esto Para que Bueno no lo voy a hacer Era porque Viene la diferencia Que usted Ya la tiene Eso tenemos La diferencia Esa diferencia También se nota Fácilmente Si vamos A nuestras Vistas Ya tenemos Un otro terreno Pero ahora Hay que darle Apropiación A eso Seguro se ve Horrible Como quiera Venimos A nuestras Vistas Por cierto Por cierto Por cierto Yo creé Nuestro terreno En una vista Nueva Que es un error Mío Es un error Mío Porque No sé Por qué hice Eso No lo sé Pero usted puede Seleccionar Todo Usar El elemento De filtro Decir Que chequee Nada Buscar Topografía Que son dos elementos Que la par Y la otra cosa Y decirle Que usted va a ser Existente Ok Presten atención A eso Y ahora Nuestro terreno Se está apareciendo Lo veo Antes No estaba No puedo mentir No estaba Pero bueno Ustedes Usen mi palabra No estaba Ahora Está saliendo así Medio de traje ¿Por qué será Que está saliendo así? Nada más veo Una línea No lo estoy viendo Eso tiene una explicación Yo la voy a buscar Estamos en eso Yo primero quiero ir A planta Quiero asegurarme Que todo está bien Proyecto Yo concluí Perfecto Voy a ir a una planta De un protito Estaba apagando Asegurarme De que yo tengo Mi terreno Mi terreno Cierta La razón Por la que yo vine A planta Por cierto Es porque yo quiero entender ¿Dónde está Mi elevación? Porque es muy posible Que esta elevación Que estamos viendo Esa línea Que pasa por el El terreno Está ahí Por cierto El terreno Está ahí Mi pregunta es Ahora ¿Dónde están Estas views? ¿Dónde existen? Yo creo que ahí están Estas views Están Lejos Están en el Proyecto Completion Vamos a darle A existing Vamos a darle así Y vamos a ver Si se nos aparece En la elevación Yo quiero ver Los markers De la luz No lo estoy viendo Mira, mira, mira Mira dónde estaba Él Está fuera Del terreno Él está viendo El terreno Como que tú Estás volando Así en el cielo Además ¿Tú has acertado La casita Que tiene Que está volando Y tú la ves En una luz Y yo la estás viendo Volando Eso es un problema Por eso no se ve El terreno Tal cual Se tiene que ver Hay que moverlo Por eso fue La primera cosa Que yo pensé Hay que mover Ese elemento Acá Porque esa cámara También la mule Vamos a ver Esa solución Y el problema ¿Quién de la puerta Haga que sí? Levanta la mano ¿Sí? Ok, vamos a ver Vamos a ver Si es así Vamos a ver Si es así Ahora no está viendo Ni la casa ¿Qué pasó Con la casa? Algo pasó Aquí con la casa ¿Sí? Si yo cumplí Lo que pasa Es que cuando yo lo moví Se le movió Ahora es peor Ahora está Se voló la casa Mi gente Entonces hay que darle Para acá Segurarse que está ahí Y ahí ya ve la casa Y ahí está cortando El terreno Tú ves Antes se veía Una línea Nada más Ahora se ve Pero como quiere El terreno No se está viendo Tiene que ver Siguiente paso Es ir a Visibility Graphics Y venir A topografía Y en topografía Decirle Cómo uno quiere Que se ve ¿Ok? Son un par de cositas Antes de Voy a apagar Esto del Views ¿Verdad? El Thin Lines Para que la puedan ver mejor Y voy a ir a Visibility Graphics Voy a ir a topografía Por cierto Personas que Estaban en Flow Design No tienen que Hacer mucho Un momento Porque ya se Tienen que Venir En el sistema De nosotros Si tú ves Que no tienen La topografía Viéndose De forma correcta Es porque se Utilizó una Templo Incorrecta No es No la reconoce Porque nosotros Ya tenemos Para que la Tierra Se ve Como Tierra Ahora la Tierra ¿Cómo se hace? Venimos aquí Buscamos La Tierra Por cierto Voy a volver Visibility Graphics Topografía No es Como se ve En producción Es como se ve En coro Visibility Graphics El Pattern Y vamos a buscar Earth Earth Y le damos Un colorcito Gris A mi me gusta Un grisito Porque se da Muy fuerte El Background Pattern Le vamos a dar Lo mismo Porque a veces Hay un cuento Truco Y yo lo hago Los dos Para que no haya Problemas So Earth Gris Después Vamos a certificarse Correcto Apply Apply Certificamos Que es También no me salía ¿No? Ok So vamos a VG Ahora Vamos a VG Vamos a topografía Y ahora Vamos a cambiar La línea Y queremos que La línea No vamos a cambiar El tipo de línea Lo que queremos Que sea Un poquito Gruesa Vamos a darle Un 7 Vamos a ver Como se ve Y certificamos Que es Beautiful Ok Ya Y en el caso Por ejemplo Que yo tengo Se ve así Pero yo quiero Que sea Que se vea Malvex No Yo tengo Intimición Qué pedazo Por ejemplo El punto Conocido Es Ahí El pie Esca Pero esta parte De aquí Yo creo Que se vea Que se vea Intimidad Ok Estás Acá Con el mismo Método Que viene Como usted Lo creó Anteriormente En vez de darle Esta cantidad Que usted le dio Que le va a decir Dale Menos 5 pies Ok Menos 5 pies No va a ser tan tan Pero va a ser Suficientemente drástico Para que se vea Vamos a mirarlo ahora Y Vamos viendo Ahí que se vea De nivel Vamos a darle Un fin más Para que se vea Drásticamente Vamos a subir Nueve pies Y vamos a ver Cómo se ve Esa Va Perfecto Perfecto Entonces ya sabemos Cómo crear Nuestra topografía Un paso más Que yo quería explicar Desde un pronto Es El hecho De que El Building Back Se tiene que mover Un poquito Porque trae problemas Con unas excepciones Me explico Bueno En este caso Está bien Ahí Está bien Por cierto Los mismos pasos Se hacen Por una excepción Tienen que cambiar De esto Para que se vea Ok Porque la menor Pero Pero ya Mira Está ahí Está chulo Está chévere Ok ¿Alguna pregunta? No Vamos a pararlo ahí Entonces tenemos Cómo poner la topografía Cómo cambiar los niveles Cómo hacer el building part Y cómo cambiar La gráfica Para que se vea De manera correcta Nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias Suscríbete Like Y share Bye Gracias Gracias